Ayer, 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 otra vez Cuando yo me muera, que toque la banda Que sabe el récord que tanto canté Quiero ver los tigres, el jefe que ves Y que los mariachis me canta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Invisible para agarrar No me pidas que lo deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Arráncale el dolor que hay en mi corazón Tu besos que aún extrañó Porque me quemé este recuerdo Amor, dime que es verdad Lo que tus rojitos dulces dicen al mirar Hay amor, mis brazos Será mi cruz, será mi suerte Amarte así no tenerte Me describí a otra con corazón Que luchó más fuerte que yo También me obliga a que se quiera Y esto ya no... Fue imposible Compartir el cielo Fue imposible Derratir el cielo de tu alma Conservarla y caer El niño y se alborotan pa' llenar la palancana Y a él manda Tú no lo vas a gozar Yo voy a gozar ¡Venga, venga! No extraño tu calor Hago planes por si alguna vez tú vuelves Si de pronto me extrañaras y las cosas no van bien Arrepentirte Si algún día te decides a buscarme Dar por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras con placer Soy petrolero No sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó Me siento al límite de la razón Si es un delito sentir la pasión Encuentro culpable a mi corazón Amor De tu amor es mío Porque Si pudieras amor un día verme Por dentro Te asombraría ver tantos pedacitos de ti Pero mi amor ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? Te llevo a la luz de mi corazón Y yo estoy volviendo loca ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? ¿Cómo lo haces conmigo? No puedo ver la luz No duermo si en mi cama no estás Son de poder regalarte ¡Gracias! ¡Gracias!